¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayorcete y os traigo las noticias que estábamos esperando. Ayer mismo os avisaba con un nuevo vídeo comentándoos que hoy viernes tendríamos, estaba confirmado, el roadmap de lo nuevo que iba a salir en el Star Wars Battlefront 2 para saber en qué mes o en qué fecha tendríamos los diferentes contenidos que se habían anunciado y quizás más. Entonces, madre mía del amor hermoso, yo estaba a punto de perder la esperanza de que hoy saliese algo porque es que son las 10 y media, 10.40, cuando estoy haciendo el vídeo ya, que ha salido esto, que la gente estaba diciendo dónde está el roadmap y no lo teníamos. Pues bueno, ya lo tenemos aquí y podemos ya leer lo que vamos a tener en el juego y cuándo. Bueno, entonces, empezamos con julio, ¿vale? Fijaos, julio, agosto, fall, o sea, otoño y ya invierno. Tenemos todos los siguientes meses llenos de contenido y esto, bueno, os comento, ya hablaremos más del tema, se va a ir actualizando. En fin, julio, julio. Modo de juego de héroes y villanos en el espacio, que mucha gente lo estaba pidiendo más que nada para entrenar esas naves de los héroes y los villanos. Importante, aunque a mí personalmente no me llama tanto la atención. Va a ser de 4 vs 4, que es lo que tiene sentido, porque realmente, si no, tampoco hay tanto personaje. Quiero decir, si ya personajes podría haber más, imaginaos tema de naves, ¿no? Porque no hay, digamos, tropecientas mil naves. Eso sí, tenemos tres halcones milenarios distintos. Tenemos el de Han Solo, el de Lando y el de la nueva trilogía. En fin. Luego, esto es muy curioso. No veía yo venir que los tiros fuesen por aquí, pero bueno, parece ser que van a cambiar el tema de que los héroes vayan todo el rato con el sable láser encendido. Un poco como en el Battlefront de 2015, que lo vas a poder apagar, digamos, si te da por ahí. Lo cual está muy bien para cuando vas con Vader o vas con Luke Skywalker, lo apagas y te puedes esconder. Básicamente para intentar un poco liársela a tu contrario. Y tampoco llamar tanto la atención cuando vas por ahí en Asalto Galáctico. Eso va a ser relevante, pero no lo veía yo venir. Luego, es curioso porque dicen por aquí, también, lightsaber blocking will now affect stamina. O sea, que la stamina se va a ver afectada por el bloqueo del sable láser. En teoría, que yo recuerde, eso ya pasaba antes. No sé si estoy loco, pero no me parece nada nuevo. Y luego vas a poder cambiar las apariencias, las customizaciones, antes de cada ronda. Bueno, interesante, curioso, bienvenido es. Todo lo que se pueda customizar antes de la ronda, pues genial. Que si no, luego hay que salirse y volver a entrar, que es un coñazo. Y luego, pues, más mejoras de la calidad de vida de Heroes Showdown. De ese 2 vs 2, creo que están hablando con esto. Que el que tuvimos, este nuevo modo de juego que tuvimos temporal con la season de Han Solo. Entonces, empezamos flojito, pero empezamos bien en julio. O sea, ya no tendremos que esperar, digamos, sabemos que no tendremos que esperar hasta septiembre para tener algo nuevo. Todos los meses tendremos algo. Recuerdo lo siguiente, que esto se dijo al principio cuando salió el Star of Battlefront 2. Se dijo que el juego iba a tener, pues, parches o mejoras, actualizaciones, contenido nuevo. Que no sería, a lo mejor, una movida enormérrima. Que no serían como grandes expansiones. Pero que ese sería, en plan, algo que vendría cada menos tiempo, ¿no? Que cada mes, a lo mejor, tendríamos X cosa y tal. Entonces, julio, agosto, cada mes de estos tendremos nuevo contenido. Así que me parece muy bien, porque por lo menos para Battlefront SP, tener nuevas noticias, tener nuevas cosas para hacer, gameplay, pues siempre está genial. Vamos a ver el tema de agosto. En agosto tendremos algo que muchísima gente ha estado pidiendo. Apariencias, customizaciones de clones. Que además, si os fijáis, tendremos tanto en agosto como luego ya en invierno. Yo tengo muchas ganas de customizarme mis clones y demás. Legion 501, no sé si algo del Templo Jedi, vete tú a saber qué más. Pero claro, al mismo tiempo pienso, no va a acabar todo esto como, yo que sé, un arco iris de variedad de colores y de diseños con tantas customizaciones. Me gustaría ver si son customizaciones de clases, si son customizaciones de cosas muy concretas. O realmente todos van a poder básicamente elegir, imaginaos, su legión. Porque no creo que esto sea realmente algo tremendamente positivo, porque rompería un poco con la homogeneidad de la partida. Y bueno, por ende con, a lo mejor, la inmersión también dentro del juego. Pero, pues eso, imaginaos la batalla de Kashyyyk y cada uno con una legión distinta. No sé, lo dejo, digamos, ahí en el aire para que luego me comentéis. Y luego, mejora del juego, emotes y poses de victoria. Entonces, realmente a gusto, en cierto modo me parece flojillo. Aunque está claro y creo que es evidente que julio y agosto son más flojos que lo que veremos luego ya en otoño. Y bueno, luego invierno, aunque también es cierto que aquí estamos hablando de meses y aquí estamos hablando de temporadas, ¿vale? Porque, claro, no es lo mismo tres meses que uno, efectivamente. Pero bueno, creo que mucha gente ha estado pidiendo el tema de las apariencias de clones. Entonces esto creo que va a satisfacer a muchísima gente. Y luego ya tenemos, pues lo que sería septiembre, octubre, noviembre. Con los héroes Obi-Wan Kenobi y Gribus. Claro, no te indican, fijaos, que vaya a haber ningún planeta más. Que vaya a haber una especie de Utapau. Pero bueno, fijaos cómo son las cosas. No te meten aquí a Anakin y al Konde Dooku, sino que te los meten en Geonosis, que es donde se enfrentaron. Entonces, vosotros, ¿vale? Hacías la idea de lo siguiente. Te ponen justo abajo que el contenido de este roadmap se va a ir actualizando. Porque puede haber cosas que cambien y puede que se incluyan más contenido. De hecho, dicen que más features, más content, pues será confirmado en más updates para el roadmap. Entonces, yo qué sé, a lo mejor estamos en julio, estamos en agosto. Y en agosto nos confirman que en septiembre, octubre o noviembre tendremos incluso más de todo esto. Entonces, quién sabe si nos meten en Utapau. No quiero sobrehypearos y tampoco quiero esperar demasiado, ¿vale? Ya nos han dado Geonosis, nos van a dar ese Geonosis, cuatro nuevos personajes. Pero claro, si tú lo miras, dices Anakin, Konde Dooku, Geonosis, Obi-Wan, Grievous, Utapau, ¿no? Digo, yo lo dejo ahí. Pero bueno, lo que sabemos es que tendremos Obi-Wan Kenobi, General Grievous y luego un nuevo modo de juego a gran escala. Esto creo que es lo que estamos hablando de lo que es todo el sistema también de escuadras, que de hecho nos lo ponen aquí abajo también. Sistema de escuadras, sistema de captura, tipo conquista, rollo Star Wars Battlefront de 2004-2005. Y bueno, se llegó a dejar caer cuando estábamos en el E3, en esa presentación del EA Play, el hecho de que podríamos destruir destructores y no sé qué. Entonces, no lo dejan claro, no lo dejan claro y podría ser cualquier cosa, solo nos dicen que va a ser grande. Pero en cierto modo creo que da como entender que podría ser lo que nosotros conocemos del Battlefront 3 de Free Radical, de tierra a espacio. Otra cosa a lo mejor es que pudiera ser, digamos, por fases como era en el Battlefront de 2015, que eso me excita menos. Pero igualmente habría que ver cómo lo sacan adelante, siempre y cuando sea por medio de conquistas de puestos y tal, que haya que ponerse ahí debajo de un holograma y conquistarlo. Eso puede estar muy guapo porque vamos a sentir como que la nostalgia vuelve a nosotros con toda esta mejora gráfica de Electronic Arts. Luego, más Clone Trooper Appearances y Hero Appearances. O sea, parece que no solo en invierno, sino también en otoño tendremos lo que nos van a dar en agosto. O sea, va a haber customizaciones de clones para dar y tomar todas las que tú quieras. Parece que va a ser ya del periodo de cada temporada. Nos van a meter customizaciones de héroes y de clones. Entonces, a ver, debo de suponer que también las apariencias de héroes podrían ser de Gribus y de Obi-Wan. Gribus con y sin capa, por ejemplo, y Obi-Wan con o sin capa, con armadura, estilo viejuno. De Obi-Wan se podrían sacar cuatro apariencias, como poco. Luego también, claro, una por episodio. Obi-Wan de episodio 1, Obi-Wan de episodio 2, Obi-Wan de episodio 3, con armadura, con capucha y capa. Y luego Ben Kenobi son mínimo seis apariencias que podría tener Obi-Wan. Bueno, entonces, vamos, alguna cae fijo, pero fijísimo. Luego también, para invierno, ya tendríamos Anakin Skywalker, con The Dooku, tendríamos Geonosis y más clones y más héroes, más apariencias para estos. Así que ahí terminaría todo de lo que sería este año en cuestión de updates, que sepamos seguros. Así que nada, ya sabemos a qué tenemos que esperar. Tendremos contenido en julio, contenido en agosto y luego ya en otoño, más todavía. Así que muy bien, tendremos contenido para verano y para más allá del verano. Y bueno, pues eso. Dicen que todavía hay contenido por ser confirmado. ¿Más personajes? Yo no... Tendría muchas esperanzas en torno a eso, porque ya nos van a dar cuatro. Al menos este año, no sé si más en el siguiente. Pero vamos, utapau... Claro, lo que pasa es que yo leo eso del nuevo modo de gran escala y demás, y yo no sé si a lo mejor van a sacar nuevos mapas, imaginaos, para lo que serían Endor, Tatooine y tal, pero todo adaptado, con mapas más grandes, para ese nuevo modo de juego. En fin, quedáis informados, como siempre, aquí en Battlefront SP, estéis a la última. Métedle un buen pedazo de like, espero que os haya gustado y espero que me dejéis vuestro comentario para saber qué os ha parecido. Sin más, que la fuerza os acompañe y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias! ¡Gracias!